muy contento muy contento porque se han visto cosas del equipo que queremos ser y se ha visto que el trabajo de estas cinco semanas pues al final tiene tiene sus pequeños furtos con esta victoria y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando que nos queda mucho camino para ser un equipo competitivo en todos los partidos si bueno al final es un equipo hecho para ascender está claro ha tenido el contratiempo de zack espero que esté bien y al final un poquito el ritmo ha sido muy ha habido muchos altibajos tanto de un lado como de otro puede que sea un poquito esas dos semanas que o diez días que no han podido jugar pero bueno al final nosotros también tenemos que acoplar a duje y bueno yo creo que ha sido un poco un primer partido típico con muchos altibajos muchos errores dentro de ejecución como de como de decisiones no pero bueno la valoración siempre es positiva porque ganar en la ley poro siempre hay que celebrarlo esta vez poquito que el martes volvemos a jugar pero hay que celebrarlo supone un impulso también para para el equipo arrancar y así no si yo creo que yo creo que lo importante creo que lo importante era que que la afición empieza a ver esto no lo dije en la previa somos nosotros los que tenemos que atraer al público y ha habido momentos poco vistosos pero ha habido momentos de muy bonitos baloncesto y yo creo que eso lo que tiene que ayudar para que el próximo domingo aquí contra huesca si hoy no son los que hemos ido pues la semana que viene solamente porque esa es la clave cuando la gente aprieta los chicos se aprietan y como ha visto la afición que ya volvemos muy bien muy bien yo creo que el multiuso cuando tiene cuando tiene público es otro pabellón da igual que vengan 300 800 que 3000 se nota y sí que es verdad que se nota que la gente tiene ganar concepto ahora tenemos que ir sumando más a de esto no para la causa pero el público cuando cuando ha tenido que apretar ha apretado bueno pues como te digo es verdad que ha tenido muchos altibajos ha habido momentos de de bueno de errores de imprecisiones pero bueno yo creo que nosotros también ha habido ha habido unas situaciones en las que las hemos controlado bastante bien estábamos bastante preocupados de ello pero hemos conseguido bueno pues llegar al final con opciones para ganar y bueno creo que la verdad es que es un rival que va a ser muy duro ganarlo por eso es tan importante que hayamos conseguido esta victoria con qué te quedas del partido bueno me quedo con mis jugadores y con la alegría y la sonrisa porque han trabajado mucho yo creo que los jugadores son los que los que se merecen todos los halagos pero hasta mañana por la tarde pues ha sido un partido duro contra un rival creo que es claramente uno de los top 5 de la liga pero como yo siempre plan como siempre nosotros creemos en el vestuario somos un equipo creo que con mucho peligro somos pequeñitos pero con mucha energía y yo creo que jugando con mucha energía encima es difícil ganarnos entonces nosotros pues supimos que tienen mucha calidad en la primera parte creo que no hemos sabido eso nos hemos dejado jugar cómodo y nos han nos han hecho mucho daño tirando muy cómodos y al final pues en la segunda parte hemos subido el nivel de defensa y ahí ya nos hemos metido en el partido y hemos podido ganar has visto al equipo cómodo crees que en algún momento habéis estado quizás un poco nerviosos no sé si también en plan nerviosos no pero es el primer partido de la liga no tenemos que conocernos aún como equipo y hay que aprender a jugar esos partidos como he dicho ya yo creo que ellos son un equipo con mucho talento claramente uno de los candidatos para ganar la liga y hay que saber competir contra esos tipos de equipo y yo creo que el equipo ha reaccionado bien y estamos contentos pues sí pues sí normal el partido ha sido duro acá en contra un gran rival y hemos sabido sufrir no para jugar bien los 40 minutos y en los momentos calientes pues hemos estado ahí nos hemos puesto en defensa y hemos metido los tiros libres que nos tocó y mucho mucho la verdad es que era era muy difícil pensar que podríamos ganar no contra ellos así que empezar un partido en casa delante de nuestra afición con una victoria yo creo que eso es un plus no la temporada está empezando bien pero tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando y tenemos que saber qué trabajando duro como hemos hecho en la segunda parte podemos competir contra cualquier rival pues sí pues sí siempre siempre hace falta siempre mucha energía los unidos son cacerés y